Leslie Gallardo habla de Karol Sevilla antes de entrar a la casa de los famosos cuatro, él no la engañó conmigo. Luego que Emilio Osorio confirmó su separación de Karol Sevilla y estar enamorado de su actual novia Leslie Gallardo, los rumores sobre una infidelidad por parte del exintegrante de la casa de los famosos México no se hicieron esperar. Y es que, desde entonces han señalado a Leslie Gallardo como la tercera en discordia, es por eso que la joven quien ahora forma parte de la casa de los famosos cuatro en su versión de Estados Unidos, aclaró que ella no fue la tercera en discordia y que Emilio no le fue infiel a Karol Sevilla. Emilio terminó un ciclo en el que ya no se sentía cómodo, en el que ya no era feliz y donde los dos ya no se sentían cómodos y no estaban felices, comenzó a explicar Leslie. En la entrevista con Gerardo Escareño para su canal de YouTube Vaya Vaya, Leslie no quiso ahondar sobre Karol Sevilla, pues asegura que al no conocerla no puede hablar de ella. Sin embargo, ante los rumores que la exnovia de Emilio sostiene una relación con Mario Bautista le deseó lo mejor, y una vez más dejó claro que Emilio no le fue infiel con ella. No tengo más comentarios que hacer porque no tengo el gusto de conocer a Karol Sevilla, no me incumbe meterme en el pasado de mi pareja actual, y tampoco me incumbe comentar algo acerca de una persona que no conozco. Entonces nada, yo creo que lo más bonito es que si ella está con Mario Bautista que sea muy feliz con Mario, nosotros le deseamos lo mejor, no le estamos deseando mal a nadie, no terminamos de mala manera. Él no la engañó conmigo, ni nada por el estilo, ni yo me metí de tercera en. Discordia como muchos lo creen, puntualizó. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.